Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a la presentación del proyecto de innovación en investigación educativa Vibrant en Creativo. Vibrant en Creativo parte de la psicología positiva y de la neurociencia para atender las necesidades de la educación emocional. Es necesario cambiar la conciencia de que la enseñanza se focaliza únicamente en la superación de pruebas una tras otra, dejando de un lado la parte emocional. Desde el autoconocimiento, la aceptación y la confianza, vamos a crear climas positivos en el aula y en todo el centro, motivación, fortalezas y habilidades sociales. Para la acción musical y la vida en general. El proyecto pretende incidir en la motivación y actitudes del profesorado, en el desarrollo de la creatividad, en fomentar la escucha y el diálogo y en definitiva en el clima positivo en las vidas del centro, en las vidas del alumnado, del profesorado y de las familias, en nuestro entorno social, en las metodologías docentes, en las estrategias de afrontamiento, resiliencias y de fomento del pensamiento positivo. Todo es más sencillo de lo que nos han hecho creer en la pasada educación tradicional. Se trata de poder despertar y sentir que todo está en nuestro interior y al saberlo, poder expresarlo y expresarlo y expandirlo sin esfuerzo. Simplemente, soltando lo que nos sobra, construiremos sueños y realidades, vibrante y creativo. Damos paso ahora a la conferencia Emociones, Banda Sonora de la Educación. Raquel Palomera Martín es profesora titular del área de Psicología Evolutiva y de la Educación en la Facultad de Educación de la Universidad de Cantabria. Gracias Raquel. Damos paso a la conferencia. Un abrazo. Muchas gracias Emilia. Bueno, muchas gracias a todos por asistir y por compartir este rato juntos. Gracias también al Conservatorio y a los organizadores de los proyectos de innovación y de esta charla por invitarme a estar este ratito con vosotros. Este viaje comenzó hace, bueno, ya más de un año. Durante todo el curso pasado hemos viajado juntos de la mano con otra compañera Elena Riañellón y el Conservatorio y un grupo de profesores que han estado participando y siguen participando en los proyectos de innovación que proponen continuamente para mejorar la vida y la educación que se ofrece allí en el Conservatorio. Y comenzamos con el proyecto Vibrante en Positivo. Así es que aquí seguimos con el viaje. Gracias por permitirme acompañaros hoy también por la tarde. Y felicidades por todo lo que lleváis haciendo y seguís haciendo continuamente, como decía, innovando para mejorar el trabajo y la vida de todas las personas del Conservatorio. Bueno, yo he titulado la conferencia que os quiero compartir, Emociones, la banda sonora de la educación. Mi plan es el siguiente. Mi plan es partir, como decía Emilia, de los pilares de la psicología positiva en los que se enmarca en realidad a día de hoy la educación emocional y, por lo tanto, también los proyectos en los que estáis inmersos desde el año pasado. Voy a continuar intentando hilar una idea, que es la siguiente. Y es que no es posible educar hoy si no atendemos a las emociones. Es decir, la educación emocional no es un plus, no es algo que podemos elegir o no en el momento en que la educación está hecha por seres humanos y basada en una comunicación. entre nosotros, de tal manera que es una información que está ahí, que son procesos básicos que están con nosotros y que si los atendemos podremos usarlos a nuestro favor y si no, nos vamos a encontrar con dificultades. Por lo tanto, vamos a pasar de qué es educar a hablar inevitablemente de convivencia y de climas escolares positivos como parte del tejido de lo que supone educar. Con estas ideas previas vamos a llegar a justificar la necesidad de la educación emocional, por lo tanto, en todo centro que se dedique a la educación, que tenga como objetivo la educación. En vuestro caso, el conservatorio es la educación musical. Y vamos a terminar hablando de qué requisitos, de alguna manera, se requieren para que esto funcione y funcione de manera adecuada y efectiva. Es decir, que sirva para algo todo el esfuerzo que docentes y estudiantes, gestores, etcétera, están poniendo en marcha para que todo esto suceda. Y veremos que uno de esos requisitos muy importantes siempre va a ser la formación docente porque son los que van a promover todo esto como estáis viendo en vuestro conservatorio. ¿En qué se basa la psicología positiva? De alguna manera, la psicología positiva, que está detrás de todo el marco de lo que vamos a hablar, tiene cuatro pilares. Se basa, por un lado, en la importancia, en el estudio y en el desarrollo de emociones positivas, sabiendo que son muy importantes para el bienestar de las personas, pero también incluso para el funcionamiento cognitivo. Por ejemplo, este año iniciáis un proyecto de Vibranting Creative, y espero haberlo dicho bien. Y la creatividad en el cerebro sabemos que está muy, muy relacionada y va muy de la mano con las emociones positivas. Por ejemplo, el hecho de que en el conservatorio promováis la vivencia interior de emociones positivas, tanto en profesores como en estudiantes, esto va a fomentar la creatividad porque predispone a nuestro cerebro a una serie de enlaces entre las diferentes áreas cerebrales que va a favorecer la creación de ideas, por ejemplo. Por otro lado, otro pilar de la psicología positiva es el fomento, el desarrollo de lo que se denominan fortalezas personales, que son, de alguna manera, habilidades naturales en nosotros. Que éstas se puedan poner en marcha, que se faciliten las que tenga cada uno de partida, pero también la posibilidad de desarrollar o incrementar y mejorar habilidades socioemocionales que están dentro de éstas. Otro pilar muy importante de la psicología positiva es el fomento y mantenimiento de relaciones positivas entre los seres humanos de relaciones sanas, en cualquier tipo de organización o sociedad. En este caso estaríamos hablando del conservatorio, ¿no? Como organización, como comunidad de aprendizaje, donde se reúnen docentes, estudiantes, gestores, familias y todo ello, toda la comunidad educativa. Sería adecuado, sería recomendable que funcione bajo unas relaciones positivas sanas que favorezcan la comunicación, porque como veremos, la educación es pura comunicación. Realmente, al final, todo depende de que esto se gestione adecuadamente, ¿no? De poner los recursos, el tiempo, el esfuerzo necesario para que todo esto suceda y, por lo tanto, necesitamos también crear instituciones positivas. El conservatorio está intentando, desde mi punto de vista, en lo que yo llevo hablando con vosotros durante todo este tiempo, ser una institución positiva, ¿no? Lo ha introducido Emilia en esta charla. Quieren que haya bienestar, quieren que haya aprendizaje, quieren que haya un aprendizaje de calidad, que las relaciones entre los miembros de la comunidad de aprendizaje educativa sean positivas y para todo ello están creando toda una serie de recursos, ¿no? Están poniendo en marcha y con mucho esfuerzo y con mucha ilusión para que esto suceda y que todo el mundo pueda involucrarse en ello, contagiarse y, por lo tanto, llegar a resultados. Entonces, vamos a comenzar con la pregunta más importante que se puede hacer en un centro educativo y todos los que acuden a ella, a aprender o a enseñar. ¿Qué es educar? Y yo, para responder a esta pregunta, he cogido una definición de Maturana que a mí me gusta mucho y dice lo siguiente, os la leo. Dice, se constituye un proceso por el cual el niño, el joven o el adulto, es decir, todos, convive con otro y al convivir con el otro se transforma espontáneamente, de manera que su modo de vivir se hace progresivamente más congruente con el otro en el espacio de convivencia. Si el niño joven o adulto no puede aceptarse y respetarse a sí mismo, no aceptará ni respetará al otro. Temerá, envidiará o despreciará al otro, pero no lo aceptará ni lo respetará. Y sin aceptación y respeto por el otro, como un legítimo otro en la convivencia, no hay fenómeno social, no hay educación. ¿Qué quiere decir Maturana? Lo que nos quiere decir es que la educación es un fenómeno social que ocurre entre al menos dos personas que tienen la intención de transformarse mutuamente a través de una comunicación. Esa comunicación está muy ligada a las emociones de esos dos o más seres humanos que se han convocado para hacer ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Y todo estudiante y todo docente ha experimentado y sabe que esas emociones están ahí. Y que cuando se expresan de forma adecuada y se gestionan de manera adecuada, ayudan al proceso de enseñanza-aprendizaje y cuando no es así, obstaculizan el proceso de enseñanza-aprendizaje. Lo ha vivido un docente con un aula donde la gestión emocional del aula es complicada y es difícil llevar a cabo todo ese proceso de enseñanza. Lo ha vivido cualquier estudiante cuando se sienta a estudiar. En vuestro caso, por ejemplo, cuando coges el instrumento y las emociones están bloqueando todo el proceso de vuestro aprendizaje. No os permiten acceder adecuadamente al aprendizaje, fluir, expresaros a través de, en este caso, la música y gestionar todo lo que está sucediendo en ese proceso. Por lo tanto, partimos de que educar requiere de una convivencia con un apellido muy concreto, positiva. Porque podríamos convivir dentro del conservatorio, ¿no? Y dentro de las aulas y dentro de un mismo edificio todas las personas ahí convocadas, pero no es suficiente con que estemos dentro y que nos veamos las caras. En el mejor de los casos, ¿no? Con el COVID ni siquiera hemos podido hacer esto. Sino que además necesitamos que ese flujo de comunicación, ese flujo de relaciones sean positivas. Necesitamos que las personas se sientan seguras, que se sientan apoyadas dentro de ese lugar donde vamos a enseñar y a aprender mutuamente. En ocasiones esto nos sucede y es como cuando nos ponemos malos, ¿no? Y surge la fiebre en nuestro cuerpo o tenemos tos. Empiezan a surgir síntomas. Síntomas de que algo no está funcionando bien. Un síntoma que es muy evidente, es muy visible, quien lo quiera ver. Y del que se ha hablado mucho últimamente son los procesos, por ejemplo, de acoso escolar. Y dentro de estos, os traigo un ejemplo muy frecuente, pero que me quiero centrar en él. Precisamente como ejemplo, porque a veces está demasiado normalizado, como es la exclusión social, ¿no? Es decir, queremos educar, queremos aprender, esto requiere de una convivencia positiva, sin embargo nos encontramos muchas veces con procesos de exclusión social. Véase, una persona se siente fuera de, fuera de ese lugar. No se siente necesario, no se siente validado, no se siente reconocido por las personas que están en ese lugar, que pueden ser docentes, pueden ser compañeros. Pero yo no me quiero quedar solo en el ejemplo quizás del que más se habla, de cuando esto sucede con alumnos, ¿no? Todos conocemos o hemos vivido el ser alumnos donde nos sentimos fuera de un grupo. Esto genera que yo no quiera ir a ese lugar donde no me siento bien y entonces, por ejemplo, empiezan a faltar a clase, ¿no? Porque es normal. Cuando uno no se siente bien en un sitio, pues normalmente uno tiende a evitarlo. Las emociones negativas tratan también de protegernos. En ese sentido. Sin embargo, las emociones positivas hacen lo contrario, nos acercan, ¿no? Hacia aquello que nos hace sentir bien. Pero no nos quedemos solo en que a veces este problema de convivencia necesario para enseñar y aprender les ocurre a los estudiantes, sino que esto ocurre también en los claustros de profesores de los centros educativos. También existen procesos de exclusión. Esto dificulta la colaboración en proyectos, esto dificulta la comunicación fluida entre el profesorado, la coordinación necesaria para toda educación. Y esto también hay que atenderlo, hay que solucionarlo. Somos igual de humanos, los docentes, tenemos también nuestras emociones, también influyen en nuestras relaciones positivas, pueden ser más o menos, por lo tanto, sanas o adecuadas y esto va a repercutir en el proceso de enseñanza que hacemos y en los climas que generamos en los centros educativos. En este caso, estaríamos hablando de un centro donde se hace educación musical, ¿no? Por lo tanto, no nos podemos quedar fuera mirando ninguno de los participantes de este proceso de enseñanza-aprendizaje. Somos igual de humanos, tenemos emociones, nos hemos convocado en un lugar para hacer ese proceso de transformación y de trasvase entre unos y otros y requerimos atender a nuestras emociones y a las de los demás para que se dé ese requisito básico de convivencia positiva. ¿Qué emociones son habituales en la educación, en los centros educativos? Está la vergüenza, está la envidia, lo decía Maturana, ¿no? Está la tristeza, está la frustración, está la soledad, a veces está el asco, el rechazo hacia lo que está sucediendo, a veces está la rar, pero una emoción que está muy muy presente en nuestros centros educativos es el miedo y el miedo tiene la facultad de bloquearnos, de paralizarnos muchas veces. Yo que fui estudiante de conservatorio en su día, soy muy consciente del miedo que pasé en su momento cuando tenía los exámenes y cuando tenía en conciertos públicos, etcétera, ¿no? Seguramente han sido los momentos en mi vida donde más miedo he pasado con diferencia y por lo tanto, donde creo que más hay que incidir, ¿no? Hay que estar muy muy pendiente de ese miedo porque bloquea la mente, bloquea la expresión, bloquea el disfrute, bloquea el aprendizaje y cuando vamos a un lugar a aprender debería suceder lo contrario, ¿no? deberíamos intentar disfrutar porque el miedo nos previene de peligros. Para eso está en nuestro cuerpo y en nuestro cerebro instalado evolutivamente hablando. Pero en un lugar donde vamos a aprender no deberíamos sentir que hay un peligro y si sentimos que hay un peligro es que hay amenazas o las percibimos como tal y tenemos que trabajar en ello para que nuestros estudiantes no se sientan amenazados, sino que se sientan retados. ¿Por qué? Porque si cogemos la pirámide de motivaciones de Maslow, de las motivaciones humanas básicas, veremos que todo sigue un orden, ¿no? Es decir, en primer lugar necesitamos como seres humanos tener aseguradas las necesidades fisiológicas y de seguridad porque en esto va nuestra supervivencia y después, cuando esto esté asegurado, podemos centrarnos en dedicar esfuerzo, atención y recursos en relacionarnos con los demás, después necesitaremos sentirnos estimados y tener autoestima para finalmente llegar a lo que sería el culmen de la motivación humana que es la autorealización. Pero no podemos hacer todo esto, no podemos sentirnos autorealizados en nuestros estudios, en nuestro aprendizaje o en nuestra docencia si el lugar donde estamos no nos da seguridad porque entonces nuestros recursos mentales, mi atención, mi memoria, mi motivación, mis emociones en sí van a estar a disposición de la supervivencia y lo que necesitamos es que estén a favor del aprendizaje, es decir, a cuestiones más elevadas en vez de tener que sobrevivir a mis compañeros, al profesor, al clima, a lo que está sucediendo a nivel de tareas académicas. Nos pueden dar respeto, tenemos que tener respeto, pero no tenemos que tener miedo, que es una emoción distinta. Deberíamos intentar que haya más emociones positivas que negativas y aquí tengo que hacer una aclaración, cuando hablamos de emociones negativas y positivas no nos estamos refiriendo a que haya emociones buenas y malas o deseables y indeseables, sino que las emociones positivas son aquellas que nos hacen sentir bien, nos dan placer mental y físico y las emociones negativas nos hacen sentir mal, nos generan malestar, displacer. Que nos den displacer no significa que no sean necesarias. La tristeza es necesaria para reflexionar, el miedo para ser precavidos, el enfado para luchar por las causas y no tirar la toalla, el rechazo para mostrar precisamente esto, nuestro rechazo ante aquello que, por ejemplo, contradice nuestros valores. Y la alegría la necesitamos, en este caso positiva, para seguir nuestros proyectos, pero tenemos muchas más emociones positivas, tenemos gratitud, serenidad, interés, esperanza, orgullo, diversión, inspiración, asombro, amor, y estos son solo algunos ejemplos. Tenemos infinidad de emociones positivas y negativas, he empezado hablando de las básicas, y todas caben y todas son necesarias, pero tenemos que intentar asegurar para sentir bienestar y para que se produzcan climas positivos y aprendizaje, que haya siempre más frecuencia de emociones positivas que negativas. Y fijaos que hablo de frecuencia y no de intensidad, no necesitamos sentir euforia, sino suficientes energías positivas en el día a día. De tal manera que yo quiera volver a ese lugar al día siguiente y tenga ganas de sentarme a estudiar y hacer esta pieza o hacer una propuesta, etcétera, etcétera, y mostrar interés, participación y todo lo que conlleva un buen proceso de enseñanza-aprendizaje. Ahora bien, ¿atienden los docentes a las emociones de los estudiantes? Pregunta que nos tenemos que hacer siempre los docentes, aquellos que nos dedicamos a educar. Y aquí os traigo un trocito de una entrevista que hicimos en un proyecto de investigación con jóvenes que habían dejado la escolaridad básica, obligatoria y estaban a riesgo de exclusión social. Porque intentábamos identificar qué claves en lo que es su vida educativa habían fallado o habían acertado, les habían ayudado. Y recuerdo esta conversación con una chica que se llamaba Belén donde yo la preguntaba si tú fueses profesor, ¿qué harías? Me dice, ¿con la gente que falta? Y yo repitiendo sus palabras previas la dije, ¿con la gente que no se siente bien en clase? Ella venía de hablarme de esto, ¿no? Y me responde Belén, yo hablaría con ellos, con cada uno, ¿qué les pasa? Los motivos por los que faltan, si se sienten bien, si entienden todo lo que explico, trataría de informarme, ¿cómo están en clase? No echaría broncas. Y ella con broncas no se refería al hecho de que haya que llamar la atención a un estudiante, ¿no? O dar un feedback sobre lo que está ocurriendo, sino al hecho de que en realidad muchas veces la bronca venía antes de la pregunta de cómo estás o por qué no has venido, ¿no? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Qué está pasando? ¿Estás perdido? ¿Necesitas que te lo explique otra vez? ¿Necesitas que te lo explique de otra manera? ¿Necesitas más tiempo? ¿Necesitas otro método de otra manera? ¿Alguna adaptación? Es decir, esa comunicación necesaria entre el educador y el educando, ¿no? Y que tiene que ser de humano a humano para que pueda suceder la educación. Por lo tanto, atendemos los docentes de manera suficiente a las emociones de los estudiantes ¿qué me están diciendo? ¿Qué me están diciendo con su ausencia o su presencia? ¿Con su participación o no participación? ¿Qué me están diciendo con su cara? ¿Qué me están diciendo con su cuerpo? ¿Qué me están diciendo con su voz? ¿Qué me están diciendo incluso por cómo están interpretando la música hoy, ¿no? Con su instrumento. ¿Y qué hago yo? ¿Qué hago yo como estudiante también para favorecer este proceso de enseñanza-aprendizaje? ¿Qué hago yo como docente para favorecer este proceso de educación, de convivencia y que sea lo más exitoso y lo más positivo y con más bienestar para todos, ¿no? Porque la interacción docente-estudiante es el núcleo, es la clave. Vuelvo a la comunicación, ¿no? Los docentes saben y los estudiantes también que esa comunicación es clave y que, hombre, es bidireccional. Los estudiantes tenéis que saber, los que estéis hoy presentes en esta charla y lo sabéis, que lo que vosotros hacéis también influye en las emociones de los que somos docentes, ¿no? Es decir, que también el docente tiene que ir con ganas a clase y esto va a depender también de que reciba a cambio de su trabajo y que reciba a cambio de su ilusión, ¿no? Y de todo lo que pone en marcha. Entonces, también que devolvemos para motivar al profesor. Pero es verdad que si hay alguien que ocupa una posición muy privilegiada dentro de un aula, dentro de un centro educativo, son los docentes. Y los docentes tienen esa varita con su comunicación para hacer sentir con dos, tres palabritas a un estudiante le pueden hacer sentir muy grande, le pueden hacer sentir muy orgulloso, muy feliz, muy motivado, querer seguir con esto, buscar nuevos retos, afrontarlos o todo lo contrario. Me pueden hacer sentir muy pequeñito, muy poco válido, muy poco necesario hasta el punto de que un estudiante puede llegar a sentir que si no viene a clase nadie lo nota, ¿no? A todo el mundo le daría igual que yo no venga, no se notaría mi ausencia. Pero todo el mundo es necesario, ¿no? Y todo el mundo aporta, sobre todo cuando permitimos participar. Entonces, es mucho más evidente. ¿Qué necesitamos para educar? Convivencia positiva. La convivencia positiva se basa en climas. Los climas son la percepción emocional que tienen todos los convocados, ¿no? Que estamos hablando, en este caso voy a irme a los protagonistas, especialmente profesor y estudiantes, pero también se podría preguntar por el clima del centro educativo a sus familias o a los gestores, ¿no? Pero es la percepción que tienen los principales protagonistas de hasta qué punto se sienten bien en ese lugar, hasta qué punto se sienten unidos, vinculados, apegados a ese lugar, centro educativo al que acuden pues con mucha frecuencia, ¿no? Cuando no a diario. Necesitamos, por lo tanto, generar climas seguros y positivos. No es un capricho. Quiero insistir en esto. No es un capricho, es una necesidad. Si no hay climas, no hay convivencia, no hay proceso de educación al menos válido o con calidad o eficaz incluso, si queremos hablar en términos de eficacia. La investigación nos dice que para fomentar estos climas positivos de aprendizaje hace falta tres grandes patas. Por un lado, que los estudiantes, pero también los docentes, ¿eh? sientan apego a los miembros de ese lugar, en este caso llamado conservatorio, ¿no? Que haya una relación positiva entre docentes y alumnos, que se sientan apoyados por sus compañeros, apoyados en lo académico, en el currículo, ¿no? En los objetivos educativos, pero también en lo emocional, también por los docentes. Que haya confianza, que las relaciones son personalizadas, la gente sabe quién soy, mis compañeros y mis profesores saben quién soy, saben mi nombre y algo de mí, ¿no? Por otro lado, otra segunda pata que normalmente la atendemos cuando hay una ausencia de esta es la seguridad. Los alumnos necesitan saber que ese lugar al que van a aprender tiene un control efectivo de los problemas que surgen, no se dejan estar. No nos tapamos los ojos, los oídos y hacemos como una bestruz como que no existen, sino que hay un control efectivo de los problemas que se tratan y se intentan solucionar. Y hay una seguridad académica y emocional, vas a ser respetado en este sitio y yo te voy a asegurar que vas a ser respetado en este sitio, no se va a permitir lo contrario, no me voy a tapar los ojos si esto sucede. Y hay una seguridad académica porque hay unas normas que son claras y no se cambian, son claras, conocidas por todos y si son acordadas incluso mejor. Y hay una tercera pata que es el entorno. El entorno debería ser para que se genere este clima positivo, cohesivo entre los miembros, apegado, democrático, donde los estudiantes tienen voz, tienen participación, pueden elegir, tomar decisiones en la medida de lo posible, donde existe un reto, es cautivador, hay ilusión, es relevante lo que allí sucede. Y cuanta más permitas la participación, más seguro estarás de que estás dando con esa tecla, de que estás cerca de los intereses de los estudiantes. Todo ello nos está hablando de una necesidad del enfoque de educación positiva, educativo positivo. ¿Qué nos ha dicho también la investigación en los últimos años? Ya desde la anterior década, Seligman, que es uno de los principales investigadores en este ámbito, llevan unos cuantos años mostrando su investigación y de todas las demás investigaciones que han seguido su línea de trabajo, nos llevan comunicando, nos llevan informando de lo siguiente. Sabemos que cuando fomentamos estos climas educativos positivos, se predice el ajuste psicológico de los estudiantes. ¿Qué significa esto? Que los estudiantes, por ejemplo, tienen menos síntomas de ansiedad. ¿No? De ansiedad. Cuando están en todo ese proceso y cuando están ante un examen o cuando están en casa estudiando, etcétera, están en mejores condiciones psicológicas, con mayor salud mental, diríamos. Sabemos que estos climas facilitan el aprendizaje y si a algún docente no le interesa para nada el bienestar porque considera que no es un objetivo de la educación, yo siempre le recuerdo que lo que seguramente sí le interesa es el rendimiento académico. Es decir, llegar a un resultado de esos objetivos educativos que se ha propuesto. Bien, pues esto también se fomenta y si no, se bloquea a través de climas positivos, ¿no? De aprendizaje, a través de todo lo anterior, de todo lo que estamos intentando hilar en esta charla. Este clima positivo, cuando usamos el enfoque educativo positivo, aumenta la capacidad creativa, como se introducía brevemente al comienzo de esta charla. Esto nos ayuda a solucionar problemas, entre otras cosas porque la solución de problemas requiere de la creatividad, de búsqueda de alternativas distintas a lo que ya hemos intentado previamente y que no ha funcionado. Por eso tenemos un problema. Favorece a su vez la consecución de relaciones interpersonales significativas, tanto entre docentes como entre los pares, como docentes estudiantes. Es decir, cuando les preguntas a las personas, dicen que se sienten bien con sus compañeros y con sus profesores. Y beneficia especialmente a aquellos alumnos que tienen necesidades de apoyos educativos. He de decir que cuando hemos recogido resultados del programa que llevamos a cabo conjuntamente de Vibrante Impositivo el año pasado, los estudiantes hablaron muy bien del clima positivo y de la relación con muchos de sus profesores en el conservatorio. Es decir, que lo valoraban. Pero os quiero hacer una llamada de atención y es lo siguiente. Muchas veces también los profesores somos un poco reino de taifa si nos centramos en el aula. Mi aula es mi reino y yo de alguna manera tengo que atender a lo que solamente aquí sucede. Pero especialmente los que estén en situación de gestión del centro educativo tienen que saber que el clima se sale del aula. Es un clima de centro educativo. En este caso es un clima de conservatorio. Y por lo tanto tenemos que también cuidar los espacios de otros lugares como el auditorio donde estáis, como el hall, como la entrada y la salida o los lugares donde se ofrecen servicios en el conservatorio. Debería haber una armonía y cohesión de todo esto. Y que no que haya un aula donde la emoción es positiva o otra donde es negativa, sino que de alguna manera todos los trabajadores y todos los estudiantes que acuden allí hagan por fomentar estas relaciones positivas y el centro pongan los recursos que faciliten este resultado. Por lo tanto atendamos también al clima no solo dentro del aula sino también fuera porque el conservatorio es todo, no solo un conjunto de aulas. El proyecto que inició el año pasado Vibrante Positivo y que continúa este año con Vibrante Creativo está en un lugar intermedio entre dos modelos dentro del campo científico que se llaman el de fortalezas personales donde se trabajan entre otras cosas también valores pero de habilidades de corte cognitivo, emocional, social, etc. Y lo que en el campo científico se ha denominado habilidades socioemocionales que en investigación normalmente lo vamos a encontrar publicado con el nombre de inteligencia emocional. El proyecto o la parte en la que yo colabore con mi compañera Leda Riaño en Vibrante Positivo fue en el diseño de una serie de actividades que los docentes y estudiantes llevaron a cabo el año pasado y que fundamentalmente focalizaban en intentar fomentar cuatro grandes habilidades. La autoconciencia de los estudiantes y de los profesores porque las actividades estaban hechas para que todos de alguna manera estuviesen implicados y participando en ello. La autoconciencia de mis propias emociones es decir, identificar cómo me siento, saber nombrarlo con precisión entre otras cosas porque eso es fundamental para poder hacer otra de las habilidades que es la gestión emocional, la regulación de las emociones que los estudiantes tanto decían en la encuesta que les hicimos a inicio de curso que necesitaban gestionar ese miedo, esa ansiedad y entre otras emociones. Buscamos también la opción de trabajar la conciencia social, la empatía, es decir, identificar las emociones en nosotros y conectarnos con ellas y una última que es dotar de habilidades o de ocasiones o de recursos al centro para que surgiesen estados de ánimo positivos, esas emociones positivas que hemos dicho que tienen que incrementar en su frecuencia para que siempre estén por encima de las negativas que ya de por sí la vida nos va a traer y que son necesarias. ¿Qué beneficios tiene la educación emocional, el socioemocional, cuando trabajamos esta serie de habilidades? En la investigación hemos visto que los beneficios son en todos los ámbitos de la vida, en la población infanto-juvenil, también sucede en adultos, yo os pongo aquí infanto-juvenil porque es la mayoría de la población que está en estudios o jóvenes adultos también. El mejor funcionamiento era en todos los ámbitos, por ejemplo, os traigo algunos de los resultados principales de la investigación. Cuando las personas tienen estas habilidades cuando fomentamos, cuando las manejamos con cierta eficacia, las personas, los niños y jóvenes tienen menos conductas problemáticas, son dentro, en este caso, del centro educativo y los profesores saben que a veces es difícil gestionar estas conductas, estos problemas dentro del aula. La calidad de las relaciones sociales mejora por esos apegos que hablábamos, por ese sentimiento de seguridad, de apoyo, de centro unido, parte de un grupo, o parte de un lugar. Mejora el comportamiento prosocial y ayuda al otro porque hay más empatía en medio como pegamento para que esto suceda. Hay un mejor rendimiento académico, como ya veíamos, como un resultado ya de por sí de esos climas sociales positivos. De hecho, los climas sociales positivos es de lo primero que se ve como beneficio cuando se empieza a hacer educación emocional. La educación emocional comienza, se empieza a elaborar esa convivencia, ese clima positivo y es lo primero que sienten los participantes de esa educación emocional. Si esto lo mantenemos en el tiempo, como veremos a continuación, entonces, además, conseguimos mejor nuestras habilidades en las personas. Pero esto requiere continuidad, intensidad y permanecer en el tiempo, ¿no? trabajando. Además, previene conductas de riesgo insanas para los jóvenes cuando tienen más habilidades socioemocionales, sienten más satisfacción con su vida, más bienestar a nivel subjetivo cuando se les pregunta y usan estrategias de afrontamiento más adaptativas en vez de no adaptativas, desajustadas o no saludables, más adaptativas a nivel social y a nivel personal. En un metaanálisis que se hizo hace unos años aquí en Europa ya entonces y fijaos que estoy hablando fecha 2008 pero quiero insistir llevamos mucho tiempo trabajando en esto intentando formar a los docentes para que lleven a cabo lo que estáis haciendo vosotros, ¿no? Iniciar todo un proyecto de innovación docente para facilitar la educación en el conservatorio y que sea de calidad y con bienestar. Dextra en un metaanálisis estudiando los programas de educación socioemocional del mundo y viendo a qué resultados se había llegado luego os hablo de algunos de estos resultados de estos estudios concluye esto dice la falta de acción para adoptar y apoyar adecuadamente la implementación de programas socioemocionales en la educación equivale a privar a los niños y jóvenes de oportunidades cruciales y científicamente contrastadas para su desarrollo personal, social y académico. esto significa una flagrante violación de la convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de los niños porque sabemos lo que sabemos lo importante que es para todos los ámbitos de su vida y si no les damos la opción de aprender esto en un centro educativo pero entre otras cosas porque insisto es que no es posible educar si no atendemos a las emociones de las personas que hay ahí convocadas si no lo hacemos les estamos quitando derechos. Claro, yo todo esto que os estoy diciendo cuando encima lo llevamos a un conservatorio en realidad nos lo pone fácil porque la música y las emociones son primas en nuestro cerebro ¿no? Las emociones van a ayudar a crear música a la creación y van a ayudar a la interpretación y expresión musical sobre todo cuando las atendemos y las usamos para esa expresión ¿no? Con todos los colores o tintes emocionales que queramos dar a una partitura y por otro lado la música nos ayuda a expresarnos a nosotros mismos y nos ayuda a gestionar las emociones son diversos los estudios que en los últimos años han fundamentado todo esto ¿no? Cómo se relacionan la música y las emociones en los productos resultantes y en nuestro cerebro en los programas que estáis llevando a cabo por lo tanto lo que se ha intentado es que a través de las actividades que ya hacéis de alguna manera o que se pueden insertar o integrar en vuestro día a día del conservatorio se tenga en cuenta las emociones se tenga en cuenta no las metemos se tenga en cuenta porque estaban ahí han estado siempre solo que vamos a intentar atenderlas para que nos facilite esa expresión esa creación esa producción y para que además no nos bloqueen ¿no? Es decir para que podamos gestionarlas y usarlas a favor cuanto más lo usamos a través de la de la actividad del conservatorio y lo integramos con el trabajo emocional más vamos a estar fomentando a su vez el clima escolar cuanto mejor va el clima escolar mejor va la educación musical y todo es un ciclo conjunto ¿no? que se retroalimenta Ahora bien no vale cualquier cosa yo esto se lo comentaba a los docentes el año pasado cualquier cosa no funciona pero ni en educación emocional ni en cocina en nada de lo que hagamos funciona si no lo hacemos con cierto criterio y a día de hoy comparado hace 20 años sabemos ya algunas cosas de lo que funciona y de lo que no de lo que hace que la educación emocional pueda ser efectiva es decir que nos lleve al lugar donde queremos a los beneficios que estamos buscando ¿qué se requiere? mirad los metaanálisis nos han mostrado que y así diseñamos el programa para el conservatorio atendiendo a esto que haya una secuencia que sea lógica en torno en torno a lo que sabemos en el desarrollo infantil juvenil pero también de lo que sabemos sobre cómo funcionan las emociones y sobre cómo funcionan las habilidades ¿no? tenemos que empezar por las básicas para seguir con aquellas que se fundamentan y se apoyan en las anteriores de tal manera que en escalera vamos subiendo a otras habilidades el orden no es aleatorio sigue un orden porque los procesos superiores requieren de los inferiores se necesita por lo tanto un marco teórico que organice la actividad y por eso se requiere de mucha formación para diseñar por otro lado se necesita usar metodologías activas ¿no? que nos convoquen a hacer a experimentar que sean experienciales que sean participativas que nos hagan sentir y vivir aquello de lo que estamos hablando y trabajando se requiere que sea concreto que sepamos en cada momento qué habilidad estamos trabajando en qué nos estamos enfocando por lo tanto que sea focalizado y que la atención sea explícita que dediquemos unos tiempos también explícitos para trabajar esto aunque lo integremos de una manera transversal en nuestro currículo ¿no? pero que tengamos planificado esto que haya una atención explícita y concreta para darle la suficiente intensidad para que sea efectivo ¿qué falló en los programas a nivel mundial cuando intentaban hacer educación socioemocional con población infantil-juvenil faltó en ocasiones y esto es lo que hizo que fallase la fidelidad al programa es decir hay un programa que está diseñado que se ha hecho un seguimiento del mismo se ha hecho una evaluación del mismo pero si me alejo demasiado de este programa que sabemos que tiene unas características que cumplen la eficacia bueno pues entonces no puede asegurar tal eficacia ¿no? y sobre todo si no tengo un profundo conocimiento de lo que hago la alta rotación del profesorado una vez que se le forma si rota mucho el profesorado empezamos siempre de cero con los programas de innovación en cualquier centro educativo ¿no? entonces tener una plantilla estable lo sabe cualquier centro educativo es muy importante y no depende de nosotros sino de las administraciones que esto sea así porque cuando se forma y estos dedican un tiempo muy grande de sus vidas a coordinarse hay un gran esfuerzo en hacer una innovación educativa por parte de los docentes pues si todo ese esfuerzo de repente la mitad de la plantilla cabe de un año para otro es muy agotador para los que se quedan ¿no? estar formando siempre a los que llegan por otro lado tengo ocasiones y unido al anterior aunque no solamente consecuencia de este a veces faltaba la formación docente adecuada yo te puedo dar un programa pero si no tienes la formación tú de estas habilidades y por otro lado para poder saber llevarlo a cabo bueno pues la eficiencia también disminuye y también se ha visto que es muy 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 importante y esto yo lo he visto continuamente también aquí en Cantabria que es necesaria una buenísima coordinación y gestión de todo proyecto de innovación en este caso de educación emocional pero es aplicable en realidad a toda innovación ¿no? necesita una buena gestión una buena coordinación sobre todo para permanecer en el tiempo y que no mueran porque los programas cuando empiezan a ser especialmente efectivos es a partir de su segundo año cuando empiezan a acumular los resultados y el aprendizaje y se empiezan a ver nuevos resultados de desarrollo ¿qué necesitamos? por lo tanto formar a los docentes ¿no? esto va a ser un requisito siempre en toda innovación docente los docentes lo saben y estuvieron el año pasado involucrados en esto cuando hemos preguntado a los alumnos del conservatorio el año pasado en una encuesta de alguna manera ¿cómo sería el perfil de tu profesor ideal? yo esto lo he preguntado a nivel de investigación en muchos lugares en muchos en muchos espacios diferentes casi siempre se llega a una misma respuesta ¿no? lo que uno quiere y por lo tanto y además también concuerda con lo que uno recuerda de los profesores que han marcado sus vidas es que sin duda tenga conocimiento su profesor pero que además tenga habilidades socioemocionales todo lo que describen de un profesor tiene que ver con su forma de comunicarse de contagiar entusiasmo las emociones que expresa que trae cómo las atiendes cómo se comunica conmigo de una manera más cercana ¿no? requieren cercanía básicamente los estudiantes y esto además estas habilidades socioemocionales junto con las creativas van a ser en realidad las que hagan que a día de hoy al menos o en un tiempo al menos yo quiero pensar en unas décadas aunque la inteligencia artificial está avanzando mucho no seremos sustituidos los docentes por robots ¿no? a pesar de que como veis aquí en esta foto hay lugares ya como en Japón donde hay clases que las implementan androides profesores robots pero va a ser imposible que estos profesores respondan a la calidad educativa que respondan a una educación integral del estudiante y que lo hagan con la calidad con la que lo puede hacer un ser humano porque la calidad requiere calidez y por lo tanto requiere de emociones humanas y por más que las puedan simular nunca serán auténticas los beneficios de que los docentes tengan habilidades socioemocionales y se formen en ellas son varios también por un lado previene su estrés el estrés de los docentes que da lugar a mucho gasto económico pero principalmente da problemas de calidad educativa todo estudiante que haya pasado por un profesor quemado sabe de lo que hablo y además da muchos problemas de salud mental y física a los docentes y problemas y conflictos con los compañeros previene todo esto cuando tienes más habilidades socioemocionales los docentes sienten más control y satisfacción en su trabajo consiguen mejores resultados en sus estudiantes porque van a fomentar esos climas y toda la comunicación que hace falta para que se den esas bases de la educación la satisfacción de sus estudiantes es mayor con ellos también cuando se les consulta los climas de trabajo cuando se consulta a los compañeros también son mejores prefieren trabajar con personas con habilidades socioemocionales son profesores normalmente más innovadores porque son más creativos porque están más tiempo en emociones positivas que negativas y porque además al estar en esas emociones tienen más energía para estar motivados y el compromiso que requiere iniciar todo proceso de innovación educativa que debería ser continuo en un trabajo y voy concluyendo para que tengamos tiempo para charlar y resolver las dudas o cuestiones que queráis cuando estamos en una escuela en un centro educativo todo ello forma un sistema de personas social de relaciones con sus emociones un sistema emocional al mismo tiempo están los niños los estudiantes adolescentes y jóvenes están sus familias y están los trabajadores desde el equipo directivo a todos los docentes a toda la parte de administración sin duda alguna todos tenemos nuestro papel y gota de responsabilidad en generar esos climas positivos que necesitamos para trabajar juntos y que la educación y ese fenómeno mágico de la educación suceda pero los que estamos en una posición privilegiada para formarnos y para tomar decisiones y favorecer que esto suceda somos los que estamos trabajando en ese lugar somos los que principalmente somos los docentes y gestionamos ese lugar y tomamos las grandes decisiones por lo tanto somos los que tenemos que iniciar tenemos que ser el modelo de lo que queremos también ver en nuestros estudiantes porque necesitamos que suceda el aprendizaje es el objetivo enseñar aprender del conservatorio en este caso en educación musical pero necesitamos que suceda con bienestar no solo como un deseo sino como un requisito para que suceda lo anterior ¿por qué? porque en este caso lo que pretendéis y yo os felicito por ello es que sea el conservatorio un lugar donde los estudiantes y los profesores sientan apego sientan seguridad y sientan ilusión todos ellos ¿no? como Mafalda en su primer día de clase que tienen mucha ilusión por conocer ese lugar llamado la escuela ¿cómo comenzasteis todos el conservatorio? ¿cómo fue vuestro primer día de trabajo? ¿cómo fue vuestro primer día como estudiantes? y fue vale a lo mejor teníamos miedo porque era algo nuevo pero había ilusión ¿no? has ido allí por algo y te dedicas a esto por algo bueno pues esa ilusión que debería impregnarnos a todos y que tendremos que intentar luchar porque se mantenga es la que tiene que prevalecer para que los centros educativos no se conviertan en todo lo contrario y es que se perciban por sus trabajadores sus docentes o sus estudiantes en lugares de tortura en lugares donde siento que me estoy jugando la vida ¿no? hasta el punto de entrar en un ataque de pánico no puede ser que yo esté en un lugar donde voy a enseñar o a aprender y yo sienta que estoy en un lugar de tortura porque entonces no va a suceder todo lo que tiene que suceder que es para lo que hemos ido insisto en que aunque es un trabajo de todos tenemos que empezar los docentes por dar el ejemplo tenemos que ser el modelo de eso que estamos solicitando de eso que estamos pidiendo si queremos estudiantes respetuosos respetámoslo nosotros primero si si queremos que no nos tengan miedo no les tengamos miedo a nosotros y si queremos que se expresen expresémonos nosotros y si queremos que identifiquen sus emociones hagámoslo nosotros si queremos que gestionen gestionemos nosotros las emociones es decir somos el modelo de enseñanza el modelo de aprendizaje para que haya coherencia entre todo lo que decimos y hacemos y buscamos en nuestros objetivos educativos espero haberos trasladado pilares básicos ideas básicas de la fundamentación de lo que en este campo científico de alguna manera manejamos hoy en día y que está detrás de en realidad del proyecto que ya iniciasteis hace un año y que yo insisto me siento muy feliz por vosotros de que estéis en ellos creo que sois afortunados de estar en ese viaje y quiero trasladar mucho ánimo para que esa ilusión permanezca durante mucho tiempo quedo a vuestra disposición Muchísimas gracias Raquel ¿me oyes? Sí Si tenéis alguna pregunta Raquel nos atenderá perfectamente Opiniones, comentarios Ideas Pensamientos que nos surgen Sentimientos Cuesta romper el hielo ¿eh? Cuesta, cuesta No sé si hay estudiantes que hayan estado en las aulas el año pasado o hayan participado de algo de esto de Vibrant in Positive para que quizás puedan empezar compartiendo algo de lo que les funcionó o de lo que no Sí Aquí Final A ver si Empezamos por Ruth Sí Bueno Así Héctor Héctor sí que tiene que decirnos algo Hola Yo es que he llegado un poco tarde porque tenía clase pero he llegado justo en el momento que has dicho que a veces los centros escolares o el conservatorio por ejemplo se convierte para los estudiantes una carga o muchas veces un lugar donde eso donde te juegas la vida ¿no? Entonces hay muchas veces que sí que lo he sentido así y me parece muy importante lo que has dicho ¿no? Que me ha gustado el comentario y que tiene que ser un lugar donde entremos con ilusión porque si hemos entrado aquí pues es para estudiar esto ¿no? Entonces eso Sí Gracias o sea te has sentido reconocido Bueno y esto lo cierto es que lo dice la lo muestra la investigación ¿no? Que cuando por ejemplo lo muestra también en los docentes no solo los estudiantes por eso he querido incluirlos a todos que cuando sentimos emociones negativas todo lo que sucede en ese lugar que debería ser la calidad educativa pues no sucede pero además lo pasamos mal ¿no? Y los estudios nos muestran que los estudiantes viven muchas veces emociones negativas dentro de las aulas en todo tipo de centros educativos pero los docentes también los estudios también nos muestran que los docentes tienen muchas emociones negativas y esto quizás es lo primero que hay que gestionar ¿no? Porque el que va a llevar la batuta de ese clima es el profesor el que va a tener el poder de dar la vuelta al clima del aula o a las emociones con cómo han llegado mis estudiantes hoy a clase es el profesor ¿no? Es el que dirige la clase aunque los alumnos también pudieran hacer propuestas que ojalá pudieran hacerlas y sentir que son partícipes de colaborar para que el clima de clase con mis compañeros sea el adecuado y sin duda alguna así es ¿no? Todos tienen que colaborar en que todos estemos felices contentos tranquilos de estar ahí trabajando pero el docente tiene esa batuta es importante y yo siempre voy a mirar a la cara de los docentes yo soy una y trato de asumir esa responsabilidad para que así sea ¿no? soy muy consciente de que mi estado emocional puede influir mucho en cómo doy la clase y que tengo que gestionarlo bien antes de entrar y para eso tengo que identificarlo tengo que saber qué es lo que está pasando dentro de mí antes de entrar a un aula tengo que también pensar incluso qué estado emocional es el más adecuado para la clase que quiero dar porque a veces la calma es lo que más me va a facilitar el tipo de tareas que busco pero en ocasiones necesito mucha más activación fisiológica me necesito subir por lo tanto el nivel de intensidad de las emociones más cercano a la alegría porque vamos a crear algo ¿no? y las ideas surgen mejor en ese estado o necesito incluso a veces la tristeza para las reflexiones y que puedan empatizar con ciertos lugares si hablamos de clases de música como la vuestra es que en realidad es aún más fácil porque toda la gama de emociones bien gestionada van a dar color a la música ¿no? y la música transmite toda gama de emociones mucho más que en una escuela de educación escolar básica ¿no? estamos en un conservatorio ahí está la música y están todas las emociones y no tenemos por qué dejar ninguna fuera la clave estará en ayudaros a gestionarlas en daros instrumentos para que podáis gestionarlas y en dársela a los docentes también para que puedan hacerlo porque no podemos enseñar lo que no sabemos y el problema es que como en la escuela no nos han enseñado nada de educación emocional a ninguna generación no podemos entazar la casa por el tejado realmente no hemos tenido a veces ni siquiera modelos de ver cómo se ha hecho esto de la educación emocional porque no he estado en un aula nunca donde se haya esto no lo he recibido entonces formación de docentes responsabilidad de todos eso sí pero todo empieza por donde ha empezado el conservatorio ¿no? que es querer hacerlo hacer un proyecto de innovación perseguirlo poner los recursos buscar los recursos que necesitan y que no tienen para formarse intentar motivarse apoyarse analizar los resultados seguir una pista una línea daros la oportunidad de que esto suceda y seguir apoyándose mucho entre ellos para que para darles ánimo pero también os paso la pelota a los estudiantes para que felicitéis a los profesores cuando hagan las cosas bien para que les deis feedback en su motivación cuando creáis que lo merecen no calléis esta información es muy importante igualmente tendríais derecho a dar un feedback negativo cuando así es ¿no? y te han hecho sentir mal o expresar tu necesidad de que las cosas fuesen de otra manera pero también cuando sean positivas a ver yo sí que tendría o sea los alumnos por ese miedo a lo mejor a bueno a qué notas o a qué pensará el profesor sí que es verdad que se callan muchas emociones que a veces están bueno a veces no están ahí siempre ¿no? pero que que se las callan pero a veces las callamos porque no sabemos expresarlas bien que esa es parte de las habilidades sociales ¿no? cuando uno se siente enfadado o me siento indignado o me siento injustamente tratado por ejemplo por un profesor yo podría acercarme ¿no? y hablar desde la emoción el problema es que normalmente no hablo desde dónde me siento sino que hablo sobre lo que ha pasado y entonces empezamos a racionalizar y a dialogar para ver qué punto de vista es el más fiable o verdadero cosa que muchas veces no descubriéramos jamás ¿no? si hablásemos con otro ser humano desde cómo me ha hecho sentir y te dije mira me he sentido hoy injustamente tratado creo que no ha sido justo esto conmigo me he sentido un poco enfadado porque mi intención no había sido esta había sido esta otra y no se me ha dado la opción no se me estoy inventando un caso ¿no? de explicarme porque se ha dado por hecho lo que yo quería decir bueno si fuésemos desde cómo yo me he sentido con todo mi respeto trato de transmitírtelo porque lo que quiero y lo que busco es mejorar nuestra relación y nuestra comunicación mejor en realidad los estudiantes al final tallándose muchas veces lo que tienen es miedo a que realmente se les penalice incluso si no siga haber hablado ¿no? porque algo ha ocurrido de todos modos estoy de acuerdo en que también a veces las calificaciones o los resultados y esto ocurre en todo centro educativo enturbia la comunicación y por eso hay veces hay ciertas comunicaciones que quizás son más adecuadas antes y otras después pero creo que en cualquier caso sentir libertad de comunicación y dar ese derecho a los estudiantes siempre y cuando te hablen con respeto como a cualquier otro ser humano creo que es necesario hacerlo explícito esa libertad ¿no? un profesor a lo mejor tiene que decirlo y decir a sus estudiantes yo necesito vuestro feedback si me equivoco necesito que me lo digáis o a lo mejor lo percibís como una equivocación y a lo mejor yo no y lo hablamos pero necesito vuestro feedback para que funcionemos como grupo porque somos un equipo porque tú eres un equipo con tus estudiantes y vas a necesitar esa información si hay una ley del silencio porque te tienen miedo mira a ver cómo les convences para que no lo tengan ¿no? mira a ver cómo les haces explícito que pueden hablarte y tú lo vas a escuchar explícitamente yo el primer día de clase les explico a mis alumnos cómo quiero trabajar con ellos qué es lo que espero del clima y que hagamos cada uno de nosotros ya hablo de todas estas cosas entonces estoy poniendo las pautas de cómo quiero trabajar y de lo que espero también que venga hacia mí ¿no? de su comunicación y que se sientan libres para crear para hacer propuestas para opinar para hacerse preguntas para reflexionar y compartir Raquel tenemos una alumna que nos quiere decir algo Carmen Hola Hola Bueno que a mí también me gustaría añadir que enfocado a los docentes entonces que por el punto de vista del alumno que o sea parece muy fácil decir que sí voy a estar bien y voy a intentar crear un ambiente positivo y todo esto pero yo creo que es algo casi más que tienes que incorporar en tu hábito de estudio porque al final las mentalidades son un hábito y algo que tienes que aprender y muchas veces yo me he encontrado que tampoco sabía muy bien cómo incluir eso porque si hay algo que te sale mal pues al final vas a estar siempre pensando me sale mal entonces ¿cómo puedo incorporar eso en mi hábito de estudio? vale mira en el programa no sé si participaste en el programa en el programa que llevaron a cabo algunos de vuestros docentes se diseñaron algunas actividades para enseñaros técnicas para regular vuestras emociones ¿no? y muchas de estas técnicas se basan en el control de la respiración y del cuerpo para desactivar el sistema nervioso central y que por ejemplo podáis entrar a un concierto ¿no? así que te tiembla el cuerpo entero y controlando toda esa respuesta fisiológica pero también controlando la actividad mental y que os podáis concentrar por ejemplo antes de estudiar antes de entrar a clase de instrumento o de lo que sea ¿no? sirven para concentrarnos sirven para relajarnos y ponernos en un tono adecuado para trabajar y para sentirnos bien y para relacionarnos con los demás estás muy acertada cuando hablas del pensamiento porque todas las emociones provienen de un pensamiento previo entonces la mejor manera de hecho de cambiar un estado emocional es cambiar tu diálogo interno es cambiar lo que tu cabeza está diciendo sobre la situación que estás viviendo ¿no? entonces si tú estás estudiando y te estás diciendo es que no me sale es que no me va a salir porque llevo una hora y no me sale estoy segura de que has visto lo siguiente has visto que llevas una hora te vas enfadando te vas frustrando te vas poniendo nervioso y cuanto más te vas frustrando menos te sale más bloqueado estás pero uno insiste y se queda sentado ¿no? por ejemplo yo cuando te acabo el pie y me quedo sentada intentando seguir haciéndolo bien si tú sabes que las emociones negativas en este caso te están bloqueando vas a tener que hacer algo para transformarlas en positivas yo de entrada te diría levántate y durante 5, 10, 15 o 30 minutos haz una inversión en ti misma haz una inversión para girar tu estado emocional no te empeñes en seguir ahí sentada sin hacer nada vas a tener que meter un cambio para ver un cambio ¿cómo metes ese cambio? pues o haciendo algo que a ti te dé mucho placer es decir te haga sentir bien puede ser bailar poner música puede ser darte una vuelta por la calle lo que sea que te genere emociones positivas entonces puedes tener ahí tu pequeño banco de recursos de las cosas que me hacen sentir bien para cuando me bloquee o incluso porque me lo quiero hacer antes de sacarme ¿no? para prepararme podrías hacer las técnicas de relajación que por ejemplo existen y que puedes encontrar incluso muchas guiadas en YouTube y sobre todo tienes que controlar tu diálogo interno porque es el que está haciendo que te sientas en positivo o en negativo yo me podría decir en vez de no te va a salir Raquel por más que te empeñes porque vas a suspender o porque te va a temblar todo porque te vas a olvidar de la partitura en mitad del concierto ¿no? si yo me digo esto me genero emociones negativas y puede que incluso haga una profecía autocumplida porque las expectativas inconscientemente tendemos a cumplirlas porque influyen en nuestro comportamiento inconsciente ¿no? entonces a veces las provocamos sin querer bien cambia el disco cambia el discurso háblate en positivo y di bueno Raquel bien pues no has empezado con buen pie vamos a hacer algo para cambiarlo esto no significa ni que no te salga ni que no te vaya a salir significa que ahora pues mira estamos así un poco bloqueadas y voy a tener que hacer algo para cambiarlo pero yo sé que puedo hacerlo porque me lo he demostrado otras veces que he estado bloqueada también y al final lo he sacado ¿no? y a lo mejor pues mira no me va a salir de 10 pero me va a salir de 5 o de 7 o de 8 esta vez porque a veces también uno está pasando por la vida en situaciones más difíciles o más fáciles tampoco seamos inhumanos con nosotros entonces sí tienes que controlar mucho tus expectativas tus autoexigencias hay que exigirse sin ser un torturador con uno mismo y hay que motivarse y hay que cambiar el disco porque el disco decides tú qué disco pones y puedes poner un disco de jazz un disco de rock and roll o una ópera trágica y según eso así te vas a sentir y así le va a pasar a tu cuerpo y a la conducta resultante ¿no? asociada a esta Pues yo también tengo una una pregunta ahora que has dicho bueno no me va a salir de 10 pero me puede salir 5 de 8 he observado que hay muchos alumnos que no aceptan un 5 por ejemplo se autocastigan ¿vale? porque están acostumbrados a actuaciones y bueno esa bueno esa autoexigencia ¿no? que que dices bueno ¿de dónde viene? porque bueno pues viene de patrones internos aprendidos en nuestros entornos familiares y escolares todos nuestros alumnos tienen un contexto entero ¿no? que les ha acompañado desde que han nacido vienen de que cuando hablamos del conservatorio están hablando de un mundo que pertenece a las artes y el mundo de las artes ellos saben bueno que es competitivo ¿no? y que a veces el margen es pequeño para tener un futuro en ello yo creo que ahí sienten mucha presión ¿no? viene de de la seguridad en uno mismo en quién soy yo y si todo lo que yo soy lo explica mi resultado por ejemplo en esto cuando yo soy muchas más cosas pero en cualquier caso como decía antes tenemos que aprender también a ser humanos con nosotros ¿no? y a tratarnos como humanos saber que cometemos errores que nos equivocamos que nos olvidamos que no siempre tenemos buen día que no siempre estamos en el mejor momento que no todo se nos da igual de bien es imposible es decir no buscar imposibles no ponernos unas expectativas de unas metas que no sean reales si son reales vete por ello y si no lo consigues a la primera lo conseguirás a la tercera pero vete por ello si son reales ahora si es irreal como es querer hacerlo todo bien es que esto es irreal de partida entonces no se puede cumplir y tienes que darte cuenta de esto si buscas en tu experiencia y en la de cualquier ser humano verás que se cumple constantemente es imposible entonces bueno aprender a tratarnos bien es otra cosa que hay que aprender a tratarnos bien eso no significa ni dejarnos caer ni hacernos perezosos no, no, no a tratarnos bien como humanidad sabiendo que hemos dado lo mejor de nosotros lo que podíamos hacer en este momento y no nos hace tampoco ni mejores ni peores porque somos muchas cosas pues muchas gracias Raquel ¿tiene alguien alguna pregunta o comentario? pues en principio parece pues te damos lo más sincero agradecimiento Raquel por estar con nosotros y por por seguirnos ¿no? en nuestro plan de aprendizaje e innovación ha sido un placer aunque lo hayamos tenido que hacer así ¿no? online y no vernos las caritas pero por lo menos se ha podido hacer y muchas gracias nuevamente por 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 también hacerme partícipe de ese viaje maravilloso que iniciasteis y que seguís mucho ánimo a todos creo que es para felicitaros como estudiantes como profesores como conservatoria el hecho de que estéis tan implicados y y tengáis tantas ganas de mejorar y de disfrutar ¿no? con lo que al final os habéis juntado allí para hacer que es música así es que disfrutadla porque el conservatorio creo que es el lugar ideal para ser feliz ¿no? si hay un centro educativo donde pueden suceder cosas maravillosas es un conservatorio a través de la música así es que muchas gracias disfrutad mucho de de vuestro trabajo perdón que se me va de vuestro trabajo y hasta otra pues hasta otra y un saludo muy grande un abrazo de corazón chao a todos chao chao